¿Qué plantas cultivar en nuestros jardines, en los patios, en las macetas? Para hablar sobre las plantas bulbosas, estamos ya en el espacio que hemos denominado Plantas y Jardín, y en este caso nos acompaña la ingeniera agrónoma Marcela de Maestri de nuestra universidad. ¿Qué tal Marcela? Gracias por estar. Hola, buen día. Muchas gracias por invitarme. Marcela nos decía que viene del campo, se va al campo, porque es lógico, es una tarea propia del docente que está en esta disciplina en nuestra universidad. Bueno, contanos, ¿qué es una planta bulbosa? Bueno, las plantas bulbosas son, en términos generales, podemos mencionar como todas aquellas especies que tienen órganos subterráneos engrosados. Y que en esos órganos subterráneos, en muchos casos, suelen almacenar sustancias de reserva. El ejemplo típico que siempre ponemos, para que todos deben conocer, es una cebolla. La cebolla es el típico bulbo que está formado por capas, ¿sí? Y esas capas encierran un brote, o varios brotes, y de esos brotes van a surgir las hojas, por supuesto las raíces, y las flores. ¿Lo mismo pasa con las flores? Exactamente, en general, sí, el ejemplo típico es la cebolla, pero entre las bulbosas florales, el tulipán es un bulbo típico. Y bueno, hay muchísimas especies que tienen estos órganos subterráneos, sobre todo les interesa, yo sé que el interés es por las ornamentales, y hay muchísimas especies que tienen flores diversas y muy coloridas, y que, como decías, es muy fácil cultivarlas y embellecen mucho los jardines. Hoy decíamos que la primavera que se avecina es una fecha propicia, porque uno ya empieza a pensar de qué manera hermosear el jardín, y está pensando justamente en estas plantas ornamentales, que es lo que vos señalabas. ¿Cuáles son esas plantas? ¿Cuáles son las bulbosas? Bueno, claro, si uno quiere tener especies que florezcan ahora en primavera, tiene que estar pensando anticipadamente en plantar los bulbos fines de verano, principios de otoño, para que puedan tener una buena floración en la primavera. ¿Cuáles serían las especies concretas? Dentro de las especies, bueno, los tulipanes, las frecias, por ejemplo, los narcisos, entre las más conocidas, las clivias, que ya están florecidas, ya están en plena floración. ¿Las orquídeas son bulbosas? No, las orquídeas corresponden a otro grupo, aunque están emparentadas de alguna manera, pero corresponden a otro grupo. Tienen algún tipo de, que se denominan pseudovulvos, pero la forma de cultivo es bastante distinta, que podríamos tratarlo en otro... En otro capítulo. En otro capítulo, sí, porque en general estas especies que te mencionaba son de bastante fácil cultivo, y cualquiera las puede tener en un lugar del jardín, preparando un suelo, preparando un buen sustrato, puede tener una buena floración. ¿Hay alguna de estas especies que sean originarias de acá, de este lugar? La mayoría son, casi la mayoría te diría que son exóticas, por ejemplo, los tulipanes son... Pero están muy bien adaptadas acá. Claro, los narcisos son... La mayoría son especies exóticas, que han sido introducidas porque... Por la belleza de la floración, y bueno, se han adaptado, digamos, muy bien. Algunas son más fáciles de otras de cultivar, pero la mayoría son exóticas. ¿Cuál es el sustrato que es más adecuado para plantarlas? En general, las bulbosas necesitan un sustrato que sea bien aireado, que sea rico en nutrientes, porque ellas tienen que alimentarse para tener una buena floración y para acumular en algún momento, en alguna época, acumular reservas para poder formar unos buenos bulbos, porque las bulbosas, los bulbos más grandes, al tener mayores reservas, son los que tienen una mejor floración. Y que seguramente van a florecer en la temporada. Por ahí, si tomamos un bulbo muy chiquito, en cuanto a tamaño, no va a florecer en esta temporada, sino que va a necesitar dos o tres años para que tenga una buena floración. ¿Se pueden guardar los bulbos de un año para el otro? Sí, lo recomendable, en general, lo recomendable es sacarlos del suelo, una vez que la planta se seca completamente, extraer los bulbos y almacenarlos en un lugar seco, en un lugar oscuro, y plantarlos después en la época adecuada. Entonces, porque si no, los bulbos crecen en el suelo todos amontonados y les cuesta tomar tamaño, formar, adquirir un buen tamaño. ¿Suele hacerse una mata muy grande? Se suele hacer como unas matas muy grandes, entonces ahí les cuesta florecer y cada vez van a dar flores más pequeñas o no van a florecer. ¿La bella celestina es una bulbosa también? La bella celestina no es un bulbo típico, pero tiene una raíz fibrosa, pero está considerada dentro de las bulbosas. Es una planta muy interesante porque además está con hojas durante todo el año y es una planta que se adapta muy bien a nuestra zona. Entonces, mantiene las hojas durante el invierno, podemos tener un poco de verde y en verano y otoño florece. ¿Cuáles son las partes de esta planta que hay que tener en cuenta? O sea, el bulbo típico, hay distintos tipos de bulbos, digamos. El bulbo típico, como decías, es el de la cebolla, pero después hay algunas especies. Y bueno, dentro de las florales, como dije, el tulipán y el azafrán también, que además de tener una flor muy bonita, también la cosecha de sus estigmas sirve para condimentar. Y después tenemos también, bueno, hay algunos otros bulbos, como el que se parece a la papa, que es un tubérculo. Tenemos algunos rizomas, por ejemplo, como los lirios, que no tienen estas capas que encierran un brote, sino que son engrosamientos que están más o menos horizontales, crecen horizontales en el suelo y que tienen algunas yemitas. Y esas yemitas u ojos, desde ahí es donde brota la parte aérea y después la flor. O sea, hay mucha variedad de... Me gustó lo de la azafrán. ¿Crece bien en este lugar, en esta zona? Sí, es una especie, no es originaria tampoco de nuestra zona, pero nosotros hemos tenido experiencias precisamente con la gente del PEAN vegetales y ellos hace unos años que están experimentando con esta plantita, que da una flor de color lila y crece bien. Hay que plantar los bulbos en la época adecuada. Y hemos visto que en nuestra zona, acá en Río Cuarto, para que después tenga una buena floración, la época adecuada es a fines, a mediados, a fines de febrero aproximadamente. Y después conviene también, una vez que florece, y cosechar los estigmas, levantar los bulbos del suelo, guardarlos y volver a plantarlos en la próxima temporada. Muy interesante el tema, la verdad que riquísimo el aporte que nos has hecho. Gracias Marcela. Gracias.